Líderes mujeres. Su vida. Su obra. Su legado. Líderes mujeres. Empodérate mujer. Fortalece tu liderazgo político. Conoce tu historia. Historia de Líderes Mujeres presenta Adelina Sendel. Mujer revolucionaria y convicta del materialismo dialéctico. Adelina Sendel. Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Voz de Mujer, la radio web 2.0 con perspectiva de género. Hoy comentaremos la vida de una gran mujer, destacada periodista y defensora de los derechos de las mujeres, maestra, sindicalista y comunista. Vivamos la historia de Adelina y aprendamos el coraje, la decisión y el carácter y la pasión de una mujer. Viajemos con ella al pasado y atisbemos nuestra historia desde la óptica feminista de izquierda. Acompáñenos a escuchar la vida de Adelina Sendel. ¡Comenzamos! En 1929 se logra la autonomía universitaria. Se funda el Partido Nacional Revolucionario, antecedente directo del PRI. La rebelión escobarista vuelve a poner entre dicho la gobernabilidad del país. Un convenio entre el gobierno de México y el Vaticano termina con la guerra cristera y Vasconcelos se enfrentó en una lucha electoral, pero también moral e idealista, contra calles y corifeos. Los ánimos estaban caldeados y los eventos futuros serían clara muestra de ello. Ese año también surgen el Partido Feminista Revolucionario y el Bloque Nacional de Mujeres Revolucionarias. Nuevas asociaciones de mujeres, cuyo principal objetivo es obtener plenos derechos políticos. Adelina Sendel señala que ese año marcó a su generación. A los 20 años yo ya iba encaminada a lo que sería después, si no en cuanto a mi ideología, sea mi línea de conducta ante la vida. 1929 era un año definitivo para México, un año después del asesinato de Obregón. Madre Conchita, ¿ya sabe usted lo que se rumorea? Qué bueno sería, madre, poder inventar un aparatito para recoger todos los rayos y poder después enviarlos a donde uno quisiera. ¿Para qué, León Toral? Porque así podríamos almacenarlos y enviarlos al general Obregón, al señor Calles y al patriarca Pérez. No creo que sea necesario inventar un aparato así, hay católicos suficientemente preparados para hacerlo y lo harán cuando llegue el momento oportuno. Es pecado mortal matar. Matar por matar, sí, pero matar por la religión no es pecado, puesto que lo primero es la religión. La tarde del martes 17 de julio de 1928, en el restaurante La Bombilla, allá por San Ángel, los diputados guanajuatenses le ofrecían una comida al presidente electo del país por segunda ocasión. La orquesta de Alfonso Esparza Oteo tocaba el limoncito, la pieza favorita de Obregón, a cuyas espaldas en un arco con grandes letras de flores se leía el homenaje de honor de los guanajuatenses al ciudadano Álvaro Obregón, ni quien se imaginara que dicho arreglo floral sería su corona fúnebre. El general disfrutaba del postre, el pastel bombilla, la especialidad de la casa que le encantaba. De pronto, José de León Toral se le acercó y le mostró su caricatura que él le había dibujado. Él la observó y soltó la carcajada, al tiempo que el fanático católico sacaba el arma homicida. ¿Quién te ha impulsado a hacer esto? Señor, ¿me promete usted que mi declaración no será cambiada? Sí. ¿Me promete usted? ¿Sabes con quién estás hablando? Sí, con el señor presidente. Juro por la salvación de mi alma que yo obré solo. Lo que hice fue para que Cristo pudiera reinar en México. ¿Qué clase de reinado es ese? Un reinado sobre las almas, pero completo, absoluto, no a medias. Pero, ¿qué provocó que se desatara el fanatismo religioso hasta llegar a realizar actos terroristas? ¿Hortar la lengua a los maestros por impartir una educación laica y asesinar a un presidente? La Constitución Mexicana de 1917 estableció una política que negaba la personalidad jurídica de las iglesias, prohibía la participación del clero en política, privaba a las iglesias del derecho de poseer bienes raíces e impedía el culto público fuera de los templos. Además, señalaba que la enseñanza sería libre, pero laica, y que ninguna corporación religiosa ni ministro de algún culto podrían establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria. Los católicos, inconformes con la política laica del gobierno impulsada por el presidente Plutarco Elias Calles, protestaron en un inicio con el convoye económico al gobierno con acciones como no pagar impuestos, minimizar el consumo de productos comercializados por el gobierno, no comprar billetes de la lotería nacional y utilizar vehículos a fin de no comprar gasolina. Esto causó severos daños a la economía nacional. No obstante, el gobierno no claudicó con su política de establecer un Estado laico, lo cual provocó que la Iglesia Católica cerrara sus templos como protesta y que de un sector católico se radicalizara y pasara de la resistencia civil a la armada. La confrontación armada entre el Ejército Federal y milicias de fieles y religiosos católicos que resistían la aplicación de legislación y políticas públicas orientadas a restringir la participación de la Iglesia Católica sobre los bienes de la Nación, así como en procedimientos civiles, comprendida de 1926 hasta 1929, es lo que se conoce como la Guerra Cristera. Javier Aranda Luna define a los cristeros como terroristas mexicanos y los compara por su fanatismo con la secta islamita nigiriana Boko Haram. Nos relata que los cristeros volaban trenes, violaban y mutilaban de los senos a maestras rurales por enseñar el alfabeto y las más rudimentarias operaciones matemáticas porque decían atentaban contra su fe. Los maestros y los obreros rurales fueron víctimas, de veras crueles, de los cristeros. Los cristeros fueron crueles con todo mundo. Mira que volar trenes de pasajeros. Pero los cristeros no discriminaron a las mujeres. También las maestras fueron sus víctimas. Adelina nos completa el cuadro siniestro del fanatismo religioso con la historia de la maestra Laura Podaca. Yo conocí a una maestra desorejada a la que traté. Conocí a otras deslenguadas y a otras también sin orejas. Pero la maestra Laura Podaca, que era una señora maestra de uno de los pueblos de Cocula, no recuerdo si del sur o del norte. Pues un día, los cristeros cayeron a su casa, la desorejaron. Ella era una mujer alta, fornida y muy guapa. La violaron delante de su marido, amarrada. Le pasaron encima como diez. Y él se quedó lelo para toda la vida. Era un gran contador. Pues la señora se levantó y les dijo, sin orejas podré seguir enseñando. En la guerra cristera destacó la participación de las brigadas feministas de Santa Juana de Arro, las cuales transportaban municiones en corsets o en carros cubiertos con maíz, jabón, huevo o cemento hasta las zonas de combate, donde posteriormente al lomo de mula los hacían llegar a los cristeros. Las brigadas llegaron a contar con 56 agrupaciones que daban un total de 25 mil militantes. La efectividad de sus acciones y el voto de silencio permitieron que el gobierno no tuviera conocimiento de sus maniobras, sino hasta marzo de 1929, fecha en que se iniciaron las redadas para detenerlas en Guadalajara y la Ciudad de México, pero no lograron debilitarlas y continuaron hasta terminar el movimiento. Puerto Obregón, el Congreso designó como presidente provisional a Emilio Portes Gil, mientras se llamaba a nuevas elecciones. Adelina nos comenta al respecto. Emilio Portes Gil concedió la autonomía universitaria. Comenzó a estructurar el PNR y aceptó que las mujeres formaran parte de una comisión femenil dentro del PNR. Él nombró a Matilde Rodríguez Cabo miembro del Consejo Supremo de Defensa y Previsión Social, dependiente de la Secretaría de Gobernación, del que años después sería jefe. No digo que Portes Gil no haya robado, pero no robó como Obregón, que fue el peor. En fin, se convoca a elecciones. El PNR nombra candidato a Pascual Ocís Rubio y el partido antireeleccionista lanza a José Vasconcelos y Adelina se enlista en su campaña. Ella recuerda el gran apoyo femenino que tuvo Vasconcelos, cuya candidatura despertó grandes expectativas de cambio. Gran número de mujeres muy destacadas como Elena Landazur y Elaulia Guzmán y Luz Vera que venían del partido antireeleccionista, Elina Torres, Elvira Vargas, Antonia Rivas Mercado, otras mujeres y yo ingresamos al Vasconcelismo y participamos en su campaña política. La CERN radial Adelina Cendejas, mujer revolucionaria y convicta del materialismo dialéctico, está basada en las memorias orales de esta gran mujer, transcritas por Isela María Autismena López Negreto y publicadas en la web México, el ombligo de la luna, así como en entrevistas de prensa publicadas en periódicos como El Día, artículos, tesis e investigaciones sobre ella en internet, las cuales citamos en los diferentes capítulos que integran esta serie radiofónica. Esto fue Historias de Líderes Mujeres, cápsulas radiofónicas para el empoderamiento y fortalecimiento del liderazgo político de las mujeres, de la Secretaría Nacional de Igualdad de Géneros del PRD. Amigas y amigos por la igualdad de género, gracias por su preferencia. Sigan escuchando Voz de Mujer, la radio web 2.0 con perspectiva de género y agríganos a tus contactos de Facebook y Twitter. Escríbenos tu opinión sobre la vida y el legado de Adelina Sendejas y dinos si te estás sirviendo estas cápsulas radiofónicas como una herramienta para tu empoderamiento y el fortalecimiento de tu liderazgo político. Recuerda, la web 2.0 es interacción. Hasta la próxima.